Bueno, pues ahora estoy en la alfombra roja, por fin en la alfombra roja, vestido con este grandioso disfraz y lo que ven aquí atrás de mí es la salida de la película que acaba de presentar Robert Redford y los periodistas lo están esperando. Por aquí va a salir, en unos segundos más, el señor Robert Redford con su película. Por acá lo pueden ver, en una de las pantallas que están de este lado, se puede revisar todo lo que está pasando. Y ahorita no debe tardar en salir, chale.